Yo no sé si veo las cosas distintas ¿Cómo son? No sé si escuché lo que lo dijiste ¿Qué pasó? Pero me parece que te estoy gustando y lo disimulas ¿O es que me he cegado con la ilusión de tenerte un día? Hoy tú me dijiste que no tenías nada que perder Pues me habían quitado todo lo bello de tu ser Y me sentí triste porque yo valoro cada detalle De tu alma y de tu cuerpo y no lo pude comprender Pero si tú insistes en que lo has perdido todo Entonces ¿por qué evitas tus deseos, tus anhelos? De apagar conmigo ese fuego interno que te quema De beber el netar de mi cuerpo Y sentir lo grande del placer De beber el netar de mi cuerpo Y sentir lo grande del placer Semilla Y disfrutemos del amor Semilla Siempre lo grande del placer Piensa que es inmenso lo que por ti siento Mi vida No tengas miedo De entregar tu alma y tu cuerpo Ya que solo serás mía ¡Gracias! 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 Música Por hoy, mañana y siempre Disfrutemos de este amor puro y sincero Yo te ofrezco a cambio de nada Y apaguemos este fuego interno que nos quema Música Música Semillas Solo un día Semillas Solo tu beberás el néctar de mi cuerpo Semillas Porque tu eres la mas linda Semillas Música Música Música